Hola, yo soy Vicente Narix y en este episodio vamos a hablar de los desafíos de vivir solo en Lima o en la capital, ponle donde quieras, pero la verdad es que ser independiente va más allá de sencillamente salir de tu casa e irte con la idea de que vas a hacer lo que quieres. Entonces hoy día quiero hablar por unos minutos sobre cómo es esa experiencia para que tú si te quieres ir a tu casa te hagas una idea y calcules más o menos lo que necesitas para poder vivir esa experiencia por ti mismo. Entonces, bueno, primero te voy a presentar este episodio que ya está disponible en Patreon y te quería agradecer por estar aquí y formar parte de esta comunidad de personas que están buscando constantemente ver la forma de conocer más sobre esta experiencia independiente y a la misma vez compatibilizar con los desafíos cotidianos que pasamos usualmente dentro de esta propia experiencia. Lo primero que quiero explorar con ustedes es la soledad, que es un concepto que parece muy repetitivo cuando hablamos de vivir solo, es algo que muchas veces las personas tienen miedo de experimentar y terminan más que nada tratando de reemplazar la soledad o la sensación de ya no vivir con sus padres con expectativas de otras personas o logros académicos o profesionales. Pero en una ciudad o una capital tan grande como Lima, a veces te gana más esa sensación de competitividad que lo que realmente quieres explorar contigo o el propósito original por el cual viniste a la capital o al final te instalaste de manera independiente aquí. Principalmente creo que una de las anécdotas personales que me llevó a experimentar la sensación de soledad fue cuando pasamos pandemia y para muchas personas fue un golpe duro a su relación con sus amigos, pero para mí fue muchísimo más a conectar con lo que a mí me hacía sentir tranquila y crear ese mundo imaginario en mi cabeza donde pudiese estar segura en el espacio en donde estoy y tener un lugar también para expresar mis emociones. Para mí la amistad es súper importante y siempre lo ha sido, sobre todo en redes sociales, porque he estado muy limitada de conocer personas en la vida real conforme fui creciendo. Y las redes sociales fueron un espacio seguro para mí para conectar con personas que tal vez pasaban situaciones o experiencias similares a mí. Y la verdad creo que mi mayor anécdota es que la mayor cantidad de amigos que tengo son solamente de redes sociales. Y estoy muy feliz de eso porque creo que me han dado el soporte emocional que necesito y han estado para mí cuando lo he necesitado también. Entonces creo que no hay que suestimar que la soledad no se aproxima a otras personas de manera muy diversa y no tenemos que juzgar también como otras personas lo hacen. Pero si tú luchas con lidiar con la soledad o un cansancio social que a veces no te permite socializar con nuevas personas, creo que uno de mis consejos para enfrentar esta soledad dentro de una ciudad que tal vez no conoces muy bien o un nuevo distrito que nunca has pisado y justo cuando te toca mudarte te enfrentas, es hacer amigos en línea, conversa con otras personas, sube fotos, hay redes sociales como Be Real, creo que TikTok también te aproxima personas cerca a tu zona que tal vez tienen el mismo tipo de humor o hay reuniones cerca donde tú estás o te acabas de mudar, como shows de stand-up comedy o música que tal vez tocan en un bar cerca al centro o a Barranco o al Nima Norte, donde sea que te hayas mudado. Creo que salir de tu zona de confort, salir de tu casa te ayudará a lidiar con esta soledad urbana que a veces nos asfixia y nos aflige cuando empezamos a vivir solos. Entonces, no esperes que la gente venga a ti, eso muy poco pasa, mejor tú acércate a esos espacios y si quieres estar solo también disfruta de esto, pero date un tiempo para salir tú desde tu propia experiencia fuera de la soledad y no necesariamente esperes que algo venga a cambiar mágicamente tu situación. Creo que es algo que me ha ayudado a mí a fortalecer mis lazos con otros amigos y es una recomendación que te quiero dar a ti también hoy día. Pero además de todo esto, otro de los desafíos más principales de vivir solo es encontrar un buen transporte que te lleve a donde quisieras que te lleve en el tiempo adecuado, porque sobre todo en lugares como el transporte personal, el bus, las combis son horribles. O sea, para mí después de pandemia me dio cosita ir a una combi, no porque me voy a lidiar con gente en el bus, sino más que nada porque tenía miedo de contagiarme y desde ahora, o sea, desde ese momento más que nada empecé a usar bici. Entonces, si tienes un problema con el transporte y no quieres gastar mucho dinero, utiliza transportes alternativos como las bicicletas, que te van a ayudar no solamente ahora que estás viviendo solo, sino también en el caso de que haya un desastre natural, vas a poder vivir con eso. Entonces, si tienes un problema con el transporte, ve transportes alternativos que te ayuden a no solamente sentirte menos ansioso, sino más seguro y también cuida el planeta. Entonces, hay que pensar en distintas perspectivas para que tú puedas vivir tu ambiente independiente de manera feliz. Pero el transporte es importante, así que considera opciones que te permitan a ti también, no sé, hacer ejercicio, ¿no? Creo que es una muy buena idea. Te voy a contar ahora sobre otra de las aventuras viviendo sola y de las cosas que te tienes que enfrentar, que es, tarde o temprano vas a tener una relación significativa en tu vida que te va a causar algún problema emocional. No necesariamente me refiero a una pareja, pero me refiero a amizades, me refiero a personas con las que has vivido mucho tiempo y luego tienes que cortar esa relación o tienes que repensarlas. O vas a vivir con vecinos que tal vez no lidian muy bien con tus maneras de estar. A mí me pasaba muchísimo que yo no saludaba al llegar a una casa, sobre todo a personas con las que vivía conmigo, porque es como X con ellos, ¿entiendes? Yo estoy viviendo mi vida, no tengo por qué saludarte, pero sé que para algunas personas esto es respeto. Entonces, algo que me ayuda bastante a aprender sobre la vida social cuando empiezas a mudarte con tus vecinos, con la gente a tu alrededor, es preguntarles directamente cuáles son sus costumbres o de qué manera tal vez se pueden sentir irrespetados o qué cosas podrías evitar tú de tus propias costumbres para que ellos se sientan más cómodos. A veces sencillamente sirve muchísimo el pedirles por favor que te cuenten de qué otras malas experiencias han tenido con tal vez otros roomies. Así tú también conoces cuáles son sus perspectivas sobre su vida social, ¿no? Y cuáles son sus límites. Y a la misma vez tú también empiezas a delimitar las tuyas y ves que, no sé, tal vez su vecino tenía un problema con su otro roomie porque este men no tocaba la puerta. Entonces así también tú aprendes a lidiar con los límites de otras personas. Y de, no sé si lo desean, pero lo voy a poner acá en la mesa. Yo tengo un papel que me ayuda a mí cuando me quiero mudar con otras personas a poder delimitar condiciones o estrategias de vida social cuando, por ejemplo, tu roomie quiere invitar a... Cuando tu roomie quiere invitar a, no sé, nuevas personas y de la nada rompen algo. Entonces esta hoja les va a permitir a ustedes a poner límites y también decir, ya mira, tú invitas a quien quieras. No hay problema, pero si te rompe algo me lo vas a pagar. Entonces firmas con eso y te sientes mucho más segura del lugar en donde vives. Creo que esa es una de las estrategias para poder llevarte bien socialmente con personas a tu alrededor. Y ya como para dejarle como segunda parte, quiero hablar sobre la cuarta sección importante de esta vida independiente que es tu salud mental. Porque creo que hemos hablado y hemos recorrido historias muy rápidas, pero creo que el tema de la salud mental es el cual yo quiero darle cierre a este medio mitad cuasi podcast. Porque es importante reconocer que cuando vivimos solos vamos a experimentar situaciones que no sabemos cómo lidiar con nosotros mismos. Y en el caso de personas que no han tenido educación emocional, van a tener situaciones de crisis, tal vez depresivas, si tienen TLP, si tienen alguna otra comorbilidad. Van a pasar situaciones complejas cuando tú vives solo porque no va a haber nadie que esté a tu costado. Y si tienes una pareja autóxica se va a notar más que es autóxica. Y si no tienes pareja se va a notar más la ausencia. Entonces, el impacto en tu vida solitaria puede llevarte también a pensamientos autodesvividores o puede llevarte a tratar de vivir con otras personas porque no quieres lidiar con tu propia soledad. Recomendaciones para mantener un equilibrio emocional dentro de tu propia experiencia independiente. Sobre todo si vives con roomies o cuando no vivas con roomies. Es lleva un registro de cómo te estás sintiendo. Puedes grabar videos, puedes escribir, puedes poner en tu blog de notas, puedes subir un TikTok y ponerlo en Solo Para Mí. Cuando te sientas triste habla contigo mismo, grábate, exprésalo en arte, haz música, sal a correr. Pero intenta tener una estrategia para acompañar tus emociones. No te digo liberal porque eso ya lo vi con mi psicólogo. Las emociones a veces no tenemos que liberarlas para sentirnos tranquilos. Solo tenemos que aprender a enfocarlas de una manera positiva o dejar sencillamente que pasen. Entonces, si tienes una situación compleja durante tu etapa independiente, trata de darte un espacio para procesarlo y no te cierres a la idea de que, ah, ya va a pasar o tengo que hacerme la vista gorda para que esto de la noche a la mañana se va a solucionar. No, intenta lidiar con esas emociones, tratarlo, trabajarlo, darte un espacio también a ti para poder entrar en calma o sentirte en tu lugar seguro o crear un lugar seguro con otras personas. Y mantente agradecido sobre la posibilidad que tienes de poder vivir solo. Porque no todas las personas tienen esta posibilidad o logran mantenerla con el paso del tiempo. Y es muy importante ser agradecidos con, vamos a ponerlo así, con este privilegio de vivir sola. Así tengas tu cama en el suelo. Es un privilegio que muchas personas no lo tienen. Y no te digo, ya, deja de estar triste porque tienes que estar agradecido. No, pero siéntate feliz de haber llegado tan lejos ahora. Y recupera fuerzas para que luego te puedas levantar y puedas seguir adelante y puedas avanzar en este camino, en esta nueva experiencia. Sé que lo necesitas y por eso te hago este video y la verdad te agradezco por toda tu suscripción mensual. Te dejo este video, vamos a hacer más videos podcast sobre eso. Déjame en los comentarios si quieres hablar de algún tema específico. Y agéndate ya porque ya tengo a la mitad copada el calendario de diciembre para acompañamiento psicológico. Si le estás pasando complicado el día de hoy o en ese mes o tienes miedo a lo que vas a hacer el próximo año, agéndate ya, recuerda que la asesoría y el acompañamiento psicológico es totalmente gratuito por tu suscripción. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Cuídate!